Música Dentro de todo eso hay un texto que ustedes lo trabajan como invocación pero que en realidad es frases maestras, frases magistrales pensamientos simientes y es la gran invocación claro, lo dicen a la ligera como se dice el Padre Nuestro ¿verdad? vamos a ver que dice allí bien, esto lo van a encontrar ustedes en el libro de Gamaster bien, aquí está la serie de libros están los tres maestros perdón, las tres personas implicadas dentro de toda esta dádiva primero está el maestro Ustumi ¿cuál está el maestro? el maestro ¿cuál está? Alistair siempre les digo pero en un dicho con una frustración muy grande es que la foto del maestro el tibetano existe en alta resolución presencial no en pintura la razón por la cual no la saco es para que no me la corrompan en los medios de comunicación yo estaba cuando fuimos sí, que fue en Nueva York con una cita y con un permiso especial que pudimos acceder a eso y le tomamos con nuestras cámaras fotos de altísima resolución o sea, el tibetano existe con cuerpo físico tangible y visible quiero decirles que esas pinturas que hacen hasta los dobleces de la ropa son sacados de esa foto original hasta detalles de las orejas impresionantes se los digo para que sepan que los maestros son algo más que unas pinturitas seguimos bien entonces aquí está lo que más se conoce de la gran invocación es la tercera parte entonces vamos a ver donde en la gran invocación se habla de la luz ¿quién me puede definir a mí la luz? abro la posibilidad de contestación a todos ¿qué es la luz? bueno vamos a hacer una cosa no, no ya va esto no es un monopolio lo que hay aquí pues si esto va a ser un monopolio los he hecho a todos y se quedan nada más los que responden se supone que ustedes son facilitadores se supone que han hecho el curso del ciclo básico y tienen capacidad de responder aquí nadie me viene a estar calentando asientos y me recuerdo la primera vez que di la primera clase de metafísica en el edificio de Ambrosio en Caracas hace 50 años si van a venir a calentar asientos eso se lo dije y era un muchachito de 17 años si van a venir a calentar asientos se paran y sepan ya no quiero personas sumisas personas nada más oyentes quiero participantes porque si no ¿qué hacen ahí sentado? ese puesto se lo dan a otro que esté dispuesto a hablar a compartir y todo no estoy preguntando nada raro eso está en los libros sobradamente explicado que es la luz le voy a dar la oportunidad a quienes no han participado tú la de la de ahorita levanta la mano mi vida el origen de la vida el origen de la vida pero eso es muy genérico porque ven acá no esperate un momento ya va y el agua tienen que darme una definición que sea hay una redundancia definida y específica que no se confunda con otra entonces me dicen hay el origen de la vida y el agua también hay el origen de la vida algo que no sea otra cosa sino la luz vamos allá atrás es la energía la luz es la energía ah pero también las paredes tienen energía miren cuando respondan no pueden responderme con algo que pueda ser otra cosa ¿verdad? el amor también es energía quiero que me digan que es la luz y que no sea otra cosa sino eso nada más vamos a ver el de la vaca sí gracias nuestros padres son de serios y besta bueno mira te lo voy a aceptar pero te lo voy a aceptar con un pero y ellos son los originarios de toda la luz no ¿quiénes están detrás de ellos y ven? alfa y omega ¿y quiénes están detrás de alfa y omega? el hoja el hoja entonces tienen que pensar vete un poquito para atrás y ve buscando el origen y el hoja el hoja el gran gran sol espiritual y el gran 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 sol espiritual central del gran gran silencio no te vayas porque lo que te lo estoy preguntando es de la luz y en el gran silencio no hay luz entonces estamos ya cerquita y es muy fácil que me lo digan que la luz entonces dímelo tú ¿es el Big Bang el primer estallido? ya lo dijiste es lo primero el Majavidu el Majavidu ya de la Pau Dios mío está inteligente exactamente están viendo mis amorcitos entonces cuando dice ¿qué dice allí? desde el punto de luz en la mente de Dios ¿qué se está refiriendo? al Majavidu al Majavidu mira donde va esta oración pero esto hay que analizarlo muy bien entonces es eso el Majavidu perfecto el origen esa luz ¿de qué está compuesta? de tres díganme pues si de la Llamatriz de los tres aspectos voluntad sabiduría vamos a ver dime tú de Béndira de los tres aspectos de Dios ¿cuáles son? la voluntad la sabiduría exactamente la luz está compuesta por la Llamatriz ¿verdad? muy bien seguimos bien entonces vamos a hacerla completa desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra alguien que me lo explique que está díganmelo fotográficamente o díganmelo tipo telenovela explíquenme eso no es muy difícil ajá otro que no haya participado bueno pues lo que lo que se busca es precisamente que nosotros cambiemos y nos nos volvamos personas buenas y hagamos ay ya ya ay se van con unas romanticismo yo no soy romántico eso no lo dice ahí que sean buenos ni nada de eso no inventen que dice ahí de manera concreta sin romanticismo sin estar siguiendo por las ramas sin ninguna cancioncita de Talía vamos a ver tú este Elena Ballina lo que yo entiendo es que desde el punto de luz de la mente o sea desde el macabino ajá que llegue esa luz y te entra la tercera ajá y que la tengas aquí y que pase después que la utilices en la vida no pero la tercera la tercera línea que la utilices que la pero no que la utilices tú que seas un medio que se expanda que se expanda para o sea son tres previos que bueno es un foco cuáles son los tres previos vamos a ver primero el segundo el tercero no sé si te das cuenta que el poniente ya está diciendo que seamos buenos que seamos bonitos que le demos comida a los pobres no tiene nada que ver con eso ya es ser concreto muy bien seguimos entonces yo soy el punto de luz por donde Dios se asoma al mundo esta es una afirmación que coincide con la expresión del tibetano y que te pone en primera persona todo el asunto ¿ya van entendiendo? sí seguimos muy bien entonces y la luz de Dios nunca falla seguimos muy bien entonces seguimos entonces que los que las almas de los hombres despierten a la luz ¿qué quiere decir eso? bueno Abrahamcito que no ha participado bueno que los cristos internos de los seres humanos despierten se activen claro se activen ya miren todo lo que la gran invocación tiene con el aspecto luz ¿y el aspecto de luz de qué rayo es? se activen seguimos entonces ya eso lo entienden seguimos bien que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad que la voluntad sabiduría y amor de Dios se manifiesten todos los seres humanos y que iluminen la mente de la gente miren todo lo que se desprende de luz en la gran invocación de luz ¡Gracias!